¡Cuidado, mamá y mamá! ¿Qué tal si nos ayudas a hacer pasteles de luna? ¿Sí puedo? Creo que ya es momento de que aprendas a hacer los pasteles de luna especiales de la familia. ¡Sí! ¡Ve, ve! El relleno envuelvo en su cierno, harina, parto Luego amaso cada hora y empezamos otra vez El relleno envuelvo en su cierno, le doy forma al panecillo Lo marmizo y no saltejo, te regalo al paladar Si un pastel de luna es bueno, es amasado con amor Se prepara con esmero, dulce, suave tradición Si un pastel de luna es bueno, tiene magia en su interior Agua, aroma y magia en sabor Pon cinco más O tal vez doce nos visitan nuestros primos Ya sabes cómo son Ya acabarán Creo que nos llamaremos veinte más Una luna en ellos Un mensaje dar Tienes que apreciar vida y amor Un pastel con magia que lleva en su interior Un recuerdo vivo De amor Un pastel con magia que lleva en su interior Un pastel con magia que lleva en su interior